Yo digo que eso es por dinero, ¿no? Porque los diputados, por ejemplo, que ahorita me están viendo, no sé, que reaccionen, que al rato su familiar estando en el hospital con una bala perdida, eso les va a gustar, ahora sí se van a arrepentir, ¿verdad? Yo digo que no, que siempre estemos conscientes de lo que pasa, ya digo, porque como vemos que a veces los mismos niños, por ejemplo, de mi edad, hay veces que ya están en la drogadicción, que ya son narcotraficantes y yo les quiero hacer entender para hacer en México un país mejor, por ejemplo, nosotros bien sabemos que México ocupa uno de los países con más inseguridad en el mundo y no nos debemos sentirnos orgullosos de eso, sino nos debemos sentir orgullosos cuando nosotros llamamos el mejor país que tiene seguridad, que nosotros nos ayudamos unos por otros para salir adelante, que, por ejemplo, el temblor pasado nosotros cooperara entre nosotros para tener esos recursos necesarios y yo creo que juntos podemos salir adelante. Yo los quiero invitar a todos los que me ven ahorita en este momento que juntos hagamos de México un país mejor. Es lamentable que niños mueran, pero la delante. Exacto. Pues sí, yo digo que es algo muy doloroso para los padres, ¿no? De que, ay, si hijo te dejo salir 15 minutos a la calle a jugar, ya no llegó un hijo, salgo a ver y está tirado en el suelo muerto. Yo digo que es muy lamentable que un papá sufra, porque una mamá, ustedes bien lo saben, que cuando da a su primer hijo es algo hermoso, ¿no? Y yo digo que para que en un ratito los delincuentes se equivoquen y maten al niño es algo decepcionante para los padres.